Durante la Semana Santa aumenta la visitación en las áreas silvestres protegidas. Por esa razón, en el área de conservación La Amistad Pacífico están listos para los diferentes operativos que llevarán a cabo con el fin de reforzar la vigilancia para evitar delitos ambientales. Desde el 9 y hasta el 17 de abril se realizarán una serie de acciones de control y protección. Durante estos días no se brindará atención al público en las oficinas administrativas. El personal estará realizando una serie de acciones. Queremos invitar a la ciudadanía, como lo hemos hecho en otros años, que esta Semana Mayor, lejos de ver, que sí se van a desarrollar operativos especiales, donde tanto la fuerza pública, el OIJ, el tránsito, en el caso de nosotros como Sistema Nacional de Área de Conservación, coordinamos para desarrollar diferentes retenes, patrullas, operativos de atención, porque siempre es muy frecuente que aprovechando estos espacios se dé movimiento de madera, extracción de productos y subproductos del bosque, llámese orquídeas, palmitos, coincide también con la época de los cetácidos, digamos, en el tanto de loras, pericos con la anidación. Entonces, todas esas situaciones ambientales o ecológicas se dan al calor de esta temporada. Entonces, es más allá, digamos, de poder saber que la gente sabe, van a haber operativos, es sensibilizarlos. Todos tenemos un papel en este planeta, todos tenemos un rol en este ecosistema. Entonces, sabemos que si hay pichones en los nidos, ¿verdad?, hay que respetarlos, porque es un proceso ecológico que esas aves tienen una función en el ecosistema. ¿Qué puede ser que a las personas les gusten por cultura tener eso? Hay que ir rompiendo esos esquemas con educación ambiental, con sensibilización. Las acciones van dirigidas principalmente en la prevención, por lo que se le pide a la población abstenerse, extraer plantas y animales silvestres, evitar prácticas que generen incendios forestales, no realizar actividades de cacería, así como otras que atenten contra la conservación de los recursos naturales. Hay personas que no entienden, por ejemplo, digamos, que el tepescuinte, ¿verdad?, o el saíno que hoy están cazando, o las dantas, por ejemplo, en el Cerro de la Muerte, que nos duele mucho que todavía hay personas inescrupulosas que están generando cacería de este tipo. Ellos no saben que esos mismos animales que se están despasando son los que le están dando de comer a los operadores turísticos, a los emprendimientos turísticos que están ahí, ¿verdad?, en las faldas de las áreas protegidas o en las comunidades que tienen todavía la bendición de tener áreas boscosas, ¿verdad?, porque el turista se va y se desplaza no sólo porque hay un bosque o porque hay un atractivo, ¿verdad?, recreativo, un lago o un cerro, sino también por todo lo que sucede ahí, poder ver avistamientos de fauna, avistamientos, en este caso muy preciso, de aves, ¿verdad?, o de mamíferos, eso es lo importante, o sea, que la gente sepa que más allá, digamos, del tema de control específicamente, tenemos que sensibilizarnos para poder, digamos, en estas semanas de picos altos, de afluencias de público, tanto en áreas protegidas como en las áreas de campo, poder tener el mejor comportamiento. Por ello es que hacen un llamado a la población, porque durante la semana mayor se reciben muchos turistas. Nos place mucho estas temporadas, digamos, porque sabemos que tanto la administración como la ciudadanía tenemos que tener una responsabilidad mayor, ¿por qué estamos hablando?, y vamos a hablar en términos generales de la época seca, que es muy común, digamos, que coincide, obviamente, en algunas veces en marzo y algunas veces en abril con el tema de la Semana Mayor o la Semana Santa. Tenemos amenazas muy fuertes de incendios forestales y coincide con el desplazamiento por la época seca y por la Semana Santa, ¿verdad?, de que la gente desarrolla un poco más el turismo, en un contexto pandémico donde hoy estamos, digamos, donde queremos aprovechar cualquier día libre para hacer esparcimiento familiar, ¿verdad?, recreativo, tanto en montaña, ¿verdad?, como en áreas de campo. Es importante tener esa responsabilidad, sobre todo nos preocupa mucho lo que es los temas de contaminación y lo que es el tema de fogatas o quemas, ¿verdad?, que podían provocar eventualmente un incendio forestal, que eso es muy dado en el caso nuestro para la temporada de Semana Santa. Así que si visita un área silvestre protegida, cuide todo a su alrededor. En el Aclepe estarán desarrollando diversos operativos.